¿Quién se podría imaginar que una afección en la rodilla o el pulmón tiene que ver con los dientes? Nuestro organismo tiene miles de redes eléctricas que lo interconectan por todas partes, uniendo los dientes con el resto de nuestros órganos. Por esta razón, una caries, problemas en las encías o intervenciones odontológicas pueden afectar otro lugar del cuerpo, aunque esté muy alejado, generando dolores o enfermedades. Afortunadamente, gracias a la odontología neurofocal, se puede devolver este balance eléctrico y así la salud integral. ¡Gracias!